Diario San Rafael, en el marco de su aniversario, destacó por su aporte al desarrollo regional al Rotary Club Gaia. Nació en el 2003 y fue aceptado por Rotary Internacional con la característica de ser el primer club rotario mixto. Basado en los principios de conservar elevadas normas de ética y moral y abocados al servicio, sus socios trabajan constantemente por la comunidad para cubrir necesidades reales, realzando la dignidad humana. Diario San Rafael, 18 años junto a usted.